El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda, negó que esté deteniendo de manera arbitraria a los choferes de Uber y advirtió que continuarán infraccionando a los conductores que estén operando fuera de la ley. Cuando alguien está fuera de la ley, tenemos que ver que se cumplan las leyes y los reglamentos. Ese es el trabajo que viene haciendo la secretaría, coayudando con la dirección de transporte. El funcionario estatal hizo un exhorto a la empresa para que acuda a registrarse y sus socios dejen de operar de manera ilegal. Por otro lado, informó que el emplacamiento ha tenido buena respuesta, pues son miles los ciudadanos que han acudido a los módulos de la SSP a realizar este trámite. Si no me equivoco, se han emplacado más de un promedio de 100.000 vehículos. Es necesario que la gente que no ha acudido a los módulos, que están abiertos los módulos para darles todas las facilidades y que no tarden. Una vez que ya lleguen al mostrador, en 20 minutos les entregan sus placas. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.